Fue una fiesta total. Los colores de los disfraces, el ingenio superlativo de los carros alegóricos y toda la alegría de las murgas y comparsas sirvieron para vestir de carnaval las calles de San Antonio. La popular fiesta del verano tuvo su gran gala en la clausura del carnaval del Bicentenario organizado por la Municipalidad a través de su Departamento de Cultura. Desde temprano, las filas de entusiastas participantes de los 14 sectores en competencia bajaron desde los cerros, acortaron trayectos hacia la Plaza de Barrancas y prepararon su performance final para convencer al jurado. Una tarea ardua que solo por la vía del reglamento pudo decretar que la localidad de Logallardo fue la mejor en las murgas y que Villa Las Dunas triunfó con su comparsa de dinosaurios. Relegada nuevamente al segundo lugar, la agrupación del Cerro Plasilla vio frustradas sus aspiraciones al primero lugar por no cumplir rigurosamente las pautas de la organización. Pero en el tema de fondo es imposible no reconocer la gran fiesta que se vivió en las calles de San Antonio durante cada jornada de este carnaval, que conforme pasan los años, crece en participación, en calidad del espectáculo y en alternativa de atracción turística de calidad internacional. Porque las miles de personas que en la tarde del domingo atestaron cada rincón de la avenida Baros Luco son la mejor carta de presentación para una fiesta con tanto potencial como detalles por corregir. Llama la atención el grado de participación que concitó cada una de las agrupaciones en competencia, la calidad de los disfraces presentados, el ingenio de los competidores para sorprender al público y al jurado. Pero más que todo eso, llama la atención la alegría de cada murguero que con la alegría de sus trajes, el brillo de los antifaces y el trabajo plasmado en las fantasías que se lucieron en el carnaval pudo contribuir a llenar de sonrisas el trayecto. Porque con esta gran fiesta multicolor ganan los participantes, ganan las mujeres lindas que fueron reinas, ganan los espectadores y gana San Antonio que a costa de su gente ya cuenta con uno de los mejores caronavales de Chile, el caronaval de los cerros y poblaciones del puerto.